Mira, tenemos allá con nosotros a Gloria Carvalho, ella es viceministra para el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero además es presidenta de la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación, el CENDI. Vamos a hablar de la capaña heroica. Viceministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Ayer no nos puede tener, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, ayer tuvimos algunos problemitas de audio. Bueno, muy buenos días desde el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología con el trabajo que venimos realizando desde Cállate, pero... Cállate, ¿qué es lo que comentábamos anteriormente con el viceministro? Venezuela es un país bloqueado, pero ha nacido capaña heroica y ya ustedes están desarrollando desde hace algún tiempo. Van a las instituciones. ¿Cómo están trabajando en este momento especial de COVID? Bueno, con todas las medidas de bioseguridad, pues seguimos haciendo presencia en los centros de salud, en los CDI, en los hospitales, en los ambulatorios, intentando y logrando la recuperación de equipos médicos vitales para afrontar la pandemia. ¿Qué trabajo se puede hacer que, bueno, significa ahorro para el Estado venezolano y que se hace a través de capaña heroica, por ejemplo? Tenemos al día de hoy más de 1.600 equipos reparados. Eso incluye equipos médicos, equipos del sector eléctrico, equipos del sector agrícola y equipos del sector telecomunicaciones. Si nosotros le pusiéramos número a eso, con lo que nos pedían las empresas tradicionales que prestaban servicio a este equipamiento, superamos los 14 millones de euros de ahorro para el Estado venezolano. Pero más que en términos monetarios, de ahorro, significa la soberanía y la capacidad propia que tenemos de resolver nuestros problemas. Bien interesante. Ahí, de hecho, estamos viendo parte de las imágenes, ¿no? ¿Quiénes integran capaña heroica, viceministra? ¿Cómo hace quizás alguien que tenga los conocimientos y quiera participar? Bueno, hoy día es todo el articulado de ENDE que conforma el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología y en los Estados estamos a través de los fundacites, que son nuestras instituciones nacionales. Entonces, bueno, quien tenga conocimiento de la Universidad de Asumar puede acudir al fundacite de su región, de su Estado, y pues ponerse allí a la disposición. Hoy día, digamos que nuestros cadenitos de batalla son el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la Superintendencia en Certificación Electrónica, los compañeros de CERMITEL en línea, los compañeros del Centro Nacional de Tecnología e Información, CERMITEL, y bueno, en realidad terminan siendo todos los entes, porque siempre recordamos que los compañeros de ICOSTEL hacen una grandísima labor, trasladando el equipo, trasladando el personal, para estar siempre allí en primera cima, resolviendo los problemas de nuestra población. ¿Qué otra actividad está realizando en este momento el SENDY? Hablar los avances que ha tenido Venezuela en materia, bueno, sobre todo en este momento, en materia científica, en materia tecnológica, ¿qué está haciendo el SENDY de eso tan importante que podemos difundirlo en este momento a través de los medios de comunicación? Bueno, se envíe a un centro especializado en la economía, en el país, 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 en el momento, es un trabajador de misión, y sí, no es para agua, Pantelé, por ejemplo, con los gestiones de Pantelé, propio, con el propio, con el territorio nacional, y bueno, seguimos en la libertad de los ejercicios de equipamiento que sabemos en estos momentos cuando la población debe permanecer con el país, ya se sabe no necesitarlo en el principio de tratamiento. Ya lo tenemos, viceministra, ¿más escucha? Sí, 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 con un poquito de dificultad, pero aquí estamos. ¿El plan de la Capa de la Capa de la Capa? Bueno, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se vienen abordando diferentes áreas prioritarias en lo que conocemos como el Consejo Científico Tecnológico, entonces, tenemos un grupo de investigación dedicado al área de alimentos para el rescate de nuestras semillas propias, de nuestros cultivos nativos, tenemos un área dedicada a la salud y está integrado por los compañeros que están trabajando los antídotos, los medicamentos para abordar el COVID-19 y pues este equipo que le llamamos Callapa Heroica que está recorriendo los centros de salud, los hospitales, los CDI. Bien interesante, viceministra, ya para cerrar, su mensaje a los venezolanos en este momento, fíjense, yo estoy aquí en mi casa y yo siempre recuerdo esto, hay que tenerlo presente, esta es nuestra principal vacuna, nuestra principal herramienta, gente que cree que porque se pueda vacunar o le llegue la vacuna no va a utilizar más el tapabocas, no, el tapabocas hay que seguir utilizando, tapabocas y gel o alcohol y debajo de manos, su mensaje, viceministra. Claro que sí, Michelle, la parte más importante está en manos de los ciudadanos, es la prevención, hay que recordar que la vacuna lo que hace es evitar el desarrollo de un cuadro complicado de la enfermedad, pero igualmente pueden ser contagiados, igualmente pueden ser transmisores de la enfermedad, entonces hay que ser muy responsables con eso, nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir con las medidas de bioseguridad, no hay manera de evitar que el virus tenga mutaciones, entonces tenemos que nosotros ser muy conscientes con eso, con la bioseguridad, con el lavado de manos y en este momento pues acatar las instrucciones que ha dado nuestro presidente de la república de mantenernos en casa. Bueno, muchas gracias a la viceministra, gracias por estar en el café en la mañana, Gloria Carvalho, viceministra, para las tecnologías de la información del ministerio de ciencia, ya estamos cerrando, 12 o 10 minutos ya de la tarde, agradecer al equipo de producción de café en la mañana, a Yagre, el estudio y todos los que hacen posible poder llegar a esta ventanita, ¿no?, de venezolana de televisión y a todos y ustedes.